Tras los acontecimientos de inseguridad y con la aparición de grupos de autodefensa en Buenavista Tomatlán, se corre el riesgo de que en un futuro becarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se nieguen a trabajar en la clínica rural de la localidad michoacana. El riesgo que corremos es que en los próximos ciclos ya no quieran venir y no podamos operar ese hospital por falta de especialistas. La plantilla son de aproximadamente 120 trabajadores. Cada seis meses, becarios de estados como Chihuahua y Monterrey realizan sus prácticas en el Hospital Rural del IMSS. Doctores que laboran en el nosocomio no abandonan las instalaciones por temor. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Julio César González Jiménez, pidió respeto para el personal de las diversas instituciones de salud que operan en el municipio de Buenavista. Lo van a cumplir con la función que es en beneficio de la población y si seguimos con estos problemas de intimidación, de amenazas, va a ir en contra de la salud de todas las personas a quienes dicen defender. Según González Jiménez, hace algunas semanas se registró escasez de víveres en el Hospital Rural del IMSS, pero por el momento ya se ha cubierto. Esperamos que no tengamos problemas con el suministro de oxígeno, con el suministro de gas, con el suministro de agua potable, porque esto haría que no pudiéramos operar de diésel inclusive para las calderas de ahí del hospital, porque esto tendríamos que cerrar el hospital. El funcionario federal aseguró que la clínica de Buenavista Tomatlán es la única del estado donde se han presentado este tipo de problemáticas por inseguridad.